Mi amigo Alex Triguedo me dice si puedo hablar sobre los poderes de Kilgrave o el Hombre Púrpura, este villano de la serie de Jessica Jones de Netflix en los cómics, cuando también se enfrenta a la propia Jessica Jones en la serie de Alias, y también a Luke Cage, Daredevil y muchos otros personajes. Es un personaje cuyo poder es, con las feromonas que él emite, hace que tú tengas que obedecerle con su palabra. Él emite feromonas, esas feromonas entran por las fosas nasales o por tu propia piel, ojo con este detalle, y cuando él te dice algo lo tienes que obedecer. Yo qué sé, emite las feromonas, se meten en tu cuerpo y te dice, pégale a esa persona, tú no puedes evitar pegarle. Recuerda un poquito los poderes de predicador, de la serie de Princess Jessica, pero él lo hace con la palabra, que es un don. Pero él lo hace con las feromonas estas. Eso quiere decir que has de escucharlo para obedecerlo. Esto limita mucho las cosas. Hay formas de evitar los poderes del Hombre Púrpura, de Kilgrave, que es una cosa que hablaba con Alex Triguero, que es quien ha hecho esta pregunta. Claro, tú puedes evitarlo de varias maneras. O tienes algo estanco que no hace que esas feromonas no entren en tu cuerpo, como podría ser la armadura de Iron Man, o algún traje que no pueda entrar ni el aire, ni la parte física, dijésemos, o no escuchándolo, oiéndote unos taponcitos en los oídos, muy guapos, que haría que no pudieses oír su palabra y no puedes obedecerlo. Tiene las feromonas en el cuerpo, pero al no poder escucharlo, pues no lo vas a obedecer porque no sabes qué está diciendo. Serían las dos maneras de evitar los poderes de Kilgrave. Este personaje es muy peligroso y bastante mamonazo. O sea, hay que llevar cuidado con él porque es un manipulador y ha improvisado a estos poderes para abusar de mujeres, para todos sus planes, y es muy, muy peligroso. Yo recomiendo mucho la primera temporada de Jessica Jones, la serie de Marvel de Netflix, que, vamos, me parece una obra maestra. Esa primera temporada es divertidísima, y el personaje de Kilgrave da un miedo. Y es que el actor que lo interpretó, David Tennant, que lo conoceréis por el Doctor Who, hace, vamos, un trabajo excepcional. Da mucho miedo y lo hace tan bien que a veces has de parar la serie porque dices, necesito un momento para respirar. Bueno, pues esos son los poderes de Kilgrave y las maneras de evitarlo. ¿Se os ocurren de otras maneras? Dejadme en comentarios vuestras opiniones. Y hasta la próxima. Saludos, amigos.